Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero estés súper bien en cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Mi nombre es Ciocari Torrealba, de Barquisimeto, Estado Lara, la capital musical de Venezuela. Soy especialista cultural, bailarina internacional, formadora e investigadora de mi hermosa tierra larense. Quiero invitarlos, sí, a este gran foro. Una amena conversación donde estaré con el grande de la danza, el maestro César Monroy, así que no puedes perderte, porque recordar es vivir reminiscencias de nuestro folclore larense. El turno del 35 foro latinoamericano de expertos en danza es para Venezuela y es un gusto contar con una de las personas que ha trabajado como la que más por la danza folclórica venezolana y latinoamericana. Ella es la maestra Ciocari Torrealba. Vamos a hablar de las reminiscencias del folclore larense. Maestra, ¿cómo está? Guau, qué bonita presentación, súper encantada. Mi estima, mi admiración, maestro. Feliz de estar en este encuentro virtual con mucho cariño de Venezuela para ti y para el mundo. Cuando decimos reminiscencias, estamos diciendo recordar, volver, quiero decir, como a esos lugares, a esas tradiciones, a esos recuerdos bonitos. ¿Cómo comenzamos esta conversación, entonces, para tener las reminiscencias del folclore larense? Bueno, dice por allí un dicho que recordar es vivir. Y cada vez que nosotros tenemos presente nuestros recuerdos, nuestra descendencia, nuestra herencia, estamos reviviendo todos aquellos cultores, todas aquellas tradiciones de cada cacerío, cada pueblo de mi región hermosa, como es mi tierra larense, y enalteciendo el folclore de nuestra madre tierra, como es del Tocuyo. Tocuyo, que es el municipio morán del estado Lara, que es uno de los municipios más emblemáticos en cuanto a tradiciones y costumbres se refieren. Y pues, recuerdo desde niña, cuando yo tenía seis años, mi mamá, junto a un San Antonio hermoso, me mostró. ¿San Antonio? Sí, el San Antonio. Correcto. Ella me explicaba esa devoción, me hizo sentir parte de esa tradición cultural. Más de 450 años, maestro de historia, mucho más. Y allí yo dije, esto es parte de mi esencia, de mi corazón y de mi alma. Y hoy en día, lo digo con toda propiedad, que mi folclor es parte de ese corazón, donde está, pues, lleno de tanta enseñanza, formación, de tantos buenos momentos, y sobre todo de mi tierno, de mi pueblo venezolano, específicamente, Lara. Pero, Lara, podríamos decir, a ver si estoy equivocado, me corrige perfectamente, sin problema. Pero estamos todos para aprender todas las veces y aprende. ¿Es el estado, es un estado que es la capital del folclor venezolano o estoy equivocado? Bien, Barquisimeto, Barquisimeto es mi ciudad natal y su estado es Lara. Barquisimeto es estado de Lara. Y es decretada, porque incluso todo el mundo lo dice, la capital musical de Venezuela. Pero nosotros, como cultores, decimos también la capital cultural de Venezuela. Pero somos la capital musical. Musical, pero la ciudad. Sí, somos el estado, el estado Lara, el estado Lara como tal. Ah, el estado, ya, 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 ya. Correcto. Vuelvo y digo, todos los días se aprende. Claro, maestro. ¿Qué identifica, entonces, hablando de esos recuerdos, esos recuerdos bonitos, qué identifica el estado Lara, qué danza, qué folclor, qué tradiciones nos puede contar usted al respecto? Bueno, yo tengo acá algo que escribí que quiero compartir con todos ustedes porque quiero que se hagan parte de mi tradición. Me encantaría que en algún momento el colombiano, el panameño, el norteamericano, el europeo, el peruano, el chileno, puedan fomentar esto porque es parte, es de nuestra sangre. Nosotros enaltecemos los zones de negro, que es el tamunangue, en honor a San Antonio de Padua. Es una tradición folclórica que une tres culturas, la indígena, la española y la afrodescendiente. Es una manifestación rica, espectacular, en expresión, tanto musical como en baile. Los zones de negro o tamunangue, o bailes de negro, como también se le conoce, tiene al menos 450 años de historia, como le contaba al principio. La celebración de estos zones de negro se realiza en varias localidades, como es el Tocuyo, Curarigua y toda la parte de la circuncisión del estado Lara. Esta festividad se realiza todos los 13, 13 de junio de cada año. Todos los 13 de junio Lara está de fiesta, en honor a San Antonio y en honor a nuestro pueblo. Las poblaciones, como le mencioné, Curarigua, Tocuyo, Sanare, Cabudare, Barquisimeto, entre otros del estado Lara, celebran con tanta emoción, con tanto fervor. Se congregan todos los cultores, independientemente si son de agrupaciones distintas. Nos unimos en un solo amor, en un solo corazón, a celebrar este día de todos los larenses y de todos los venezolanos. Pero es una fiesta viva, maestra. Es una fiesta del pueblo, no es una fiesta de grupos folclóricos. No, el pueblo mismo. Es una fiesta popular. El pueblo mismo celebra los 13 de junio al Santo, a San Antonio, donde Padua. Ah, que es interesante. Es decir, que es una fiesta viva, no es un recuerdo histórico, arqueológico, sino es vigente. Y todavía sigue, de generación a generación. Como le comentaba mi caso, yo vengo de bailadores de Tamunanque. Mi mamá era una gran bailadora en el Tocuyo. Y allí empezó esa chispita, ese amor por la danza. En este caso, la tradicional o popular. Y luego viene en mí la parte de danza nacionalista. Y de por sí la danza nacionalista, la danza nacionalista toma esa esencia tradicional y la teatraliza a una esencia de proyección. Es decir, nuestras tradiciones siempre están presentes, siempre, como una raíz. Como dicen por allí, la base de la danza es el ballet. Para nosotros, nuestra base siempre va a ser la danza tradicional. Y el Estado Lara tiene enmarcado esta danza, esta esencia folclórica, como una de las más imponentes y más importantes de Venezuela. Pero haciendo como un paréntesis, ahí maestra, ya que usted toca la danza nacionalista y dice que la esencia es la tradición. Pero uno a veces se pregunta, y ahí he estado en discusiones donde se dice que la danza escénica muchas veces crea sobre la tradición, que está muy bien, o muchas veces deforma la tradición. ¿Cuál de las dos ha hecho la danza nacionalista? ¿Crear sobre la tradición o deformar la tradición? Hay muchas opiniones encontradas, pero la gran mayoría está de acuerdo con lo que voy a comentar. La danza tradicional es base fundamental también de nuestra danza nacionalista, así como es el ballet, que es la base de todas las danzas. Así también es esa esencia que se toma de nuestro pueblo, de la tradición, y la llevar, llevarla a una establa, a proyección, a escena, tratar de enaltecer aún más con el respeto que merece, porque es mi opinión, el respeto que merece cada cultor, cada especialista de cada pueblo. Esa tradición, esa costumbre, y la maestra Yolanda Moreno, en el 1950, junto a su respetado y gran esposo, como es el doctor Manuel Rodríguez Cárdenas, hicieron este proyecto. Un proyecto que afianzó mucho más la danza venezolana, sin dejar a un lado nuestra danza tradicional. Nunca. La danza tradicional es parte también nuestra de la danza nacionalista. Es esa esencia que nunca se va a perder. Es mi opinión. Pero hay cultores que, en mi caso, en el caso del Estado de Lara, perdón, sí tienen esas opiniones encontradas porque no comparten lo que es la esencia misma de la danza nacionalista, cosa que se respeta. Pero el 99% me arriesgo a decir este porcentaje está de acuerdo con lo que hace la danza nacionalista, porque es la danza más importante de Venezuela, respetando la danza contemporánea, el ballet clásico, respetando nuestra danza folclórica. Porque ha congregado a muchos jóvenes, a muchos niños, a muchas generaciones, enalteciendo nuestras tradiciones, dándole ese sentido de elegancia, de proyección, de teatralización. Y siento que hay un respeto profundo de la danza nacionalista a la danza tradicional. Eso sí, estoy clara en eso. Bien, maestra. Pasando como a otra partecita de lo que es esta reminiscencia del folclor larense, ¿quiénes son los maestros y maestras del Estado de Lara que podríamos brindarles en este momento, nombrarlos por su trabajo de conservación, recuperación, investigación? ¿Cómo quien recuerda usted que en este momento, nombrándolos, le brindamos un pequeño homenaje? Yo creo que una de las personas más importantes de nuestro Estado, ícono de la danza, incluso ella viene de la fila de danza venezuela, de la grandiosa dama de la danza, como es Yolanda Moreno, es la maestra Nery Jones, nuestra negrita. Esa gran maestra que ha dejado muy en alto, sin ser barquisimetana, sin ser la herencia de nacimiento, como lo decía ella en una entrevista, yo soy barquisimetida, barquisimetida. Porque ella se crió allí y tuvo su familia. Y tengo que enaltecer su trabajo en coreográfico ensayo, toda su entrega, toda esa esencia que nos ha enseñado y ha sido un gran ejemplo. Asimismo, William Johnson, Douglas Varegua, Elayne Abarca, las hermanas Abarca, maestro Henry Farfán, podría mencionar también Miria Zavarse, mencionaría Jesús Rivero, Jesús Carreño. Y algunos que ya han partido a otras latitudes celestiales, por ejemplo, el maestro Víctor Noguera, que fue un máximo exponente de nuestra danza, tanto tradicional como nacionalista. Maestros que han puesto alma, vida y corazón, sin nada a cambio. Lo más bonito, que ellos han querido viajar por tantos pueblos, tantos caseríos, y han dado ese ejemplo de formación artística, folclórica, y en este caso de danza nacionalista, de una manera impecable. Y de corazón, a ellos este homenaje, ya que usted me hace referencia, porque lo merecen. Han sido personas que han trabajado arduamente en el sector cultural. Les quiero, maestra, la fiesta, el 13, por la mañana que pasa, hay la misa, háblenos de la fiesta de San Antonio. Ahí voy. ¿Cuál es la programación durante el día? Fíjense que esta celebración inicia en la víspera del 12 de junio. Todo empieza en los preparativos allí, la planificación, con un velorio a San Antonio, donde se interpretan salves, tonos, décimas, rogativas, ro diamantes, entre otros versos. Esto es la parte musical entre las composiciones y entre los grupos folclóricos. En la mañana del día 13 de junio, después de la misa, porque hay una misa correspondiente, rompen los sones. Es decir, viene el tamunán, vienen los bailadores, vienen los cantantes, los intérpretes, los músicos, con todo su instrumento. Y por supuesto, empezamos con los sones como la batalla, que son dos hombres que realizan un juego de varas, ¿cierto? Con garrotes, ¿cierto? O simulando este estilo al esgrima española, según dicen investigadores, ¿ok? Y reseñan la historia. Para luego continuar con el resto de los sones bailables, como lo son. El Gigi Vamo son de canto y mando. Canta y manda. La Bella, que es un son libre y espontáneo, de elegancia y activismo. La Juruminga es un son de canto y mando dedicado al trabajo agrícola y de campo. Todo tiene su sentido. El Poco a Poco, que para mí en lo personal me encanta y en algún momento usted lo pudo ver en una de esas presentaciones de festivales importantes que usted organiza. El Poco a Poco es un son de canto y mando. Pantomímico del tamunán. Ahí hay mucho teatro. Maestra, maestra, perdón, le interrumpo. En este momento usted ha nombrado varias veces en esta conversación el tamunangue. ¿Tamunangue significa que fiesta? ¿O qué es el tamunangue? ¿Cuál es el significado de tamunangue? Porque usted lo ha usado varias veces. Para mí el tamunangue, en lo personal, es sinónimo de pueblo. Eso. Sinónimo de pueblo, tamunangue. La esencia misma de mi pueblo. El tamunangue. Bueno, sigamos. Cerramos el paréntesis. No se preocupe. La bella es un son libre y espontáneo, como bien mencionaba, de elegancia y activismo. La juruminga es un son de canto y mando dedicado al trabajo agrícola. Asimismo, la perrendenga es un son de bailador y bailadora, donde demuestran agilidad simulando en batalla coreográfica. Es como un reto entre ellos. Es como un reto entre ellos. El seis figurado, seis corrido o seis florido es el son más característico del tamunangue, donde los bailadores realizan de 25 a 42 figuras. En lo personal, como le indico, el poco a poco para mí es el de mayor envergadura, porque a mí me gusta mucho la espontaneidad escénica, me gusta mucho la actuación. Y allí aprovecho como para actuar con mi compañero y poder mostrar lo que me dice el canto con mi cuerpo, con mi esencia. Estos bailes, estos sones, estos ritmos que usted ha nombrado, ha enumerado también, ¿están vigentes o están solamente representados por los grupos folclóricos escénicos? ¿O el pueblo los hace espontáneamente? Yo creo que en el caso del tocuyo, que es la madre tierra nuestra, el tocuyo como tal, ellos mantienen ese gran impulso para que las generaciones prosigan toda esta herencia cultural. Hay muchos grupos que, como en muchos países, han como declinado de seguir una tradición, pero tengo que reconocer que el tocuyo, por ser esa localidad, ese municipio maravilloso, continúa con grandes esfuerzos, porque no ha sido fácil seguir con nuestra parte tradicional. Y sí o sí, tengan pocos recursos, tengan muchos recursos, ellos celebran su día. Y no solo el 13, usted va a una fiesta, por ejemplo, el día de mañana en el tocuyo, y si es uno de los músicos, de los cantantes, de los bailadores, tenga por seguro que allí se baila y se ejecuta un tamunangue, sea independientemente el día oficial. ¿Por qué? Porque se lleva en la sangre. Es una tradición que ya es tan nuestra, tan llena de esencia, que usted escucha un tamunangue, yo puedo estar en la calle en este momento, de acá de Barquisimeto, y escucha un tamunangue, y ya mis pies, ya mi cuerpo, hay una reacción, una reacción muy interesante, porque amo, amo mi tradición, ¿cómo no amarla? Soy de esta tierra. Ustedes encontrarán este y todos los videos del 35 Foro Latinoamericano de Expertos en Danza, en danza.co, la comunidad de la danza, que dirige el maestro Mario Alejandro Monroy, danza.co, la comunidad de la danza. Maestra, gracias por el ratico, fue muy corto, pero se nos cumplió el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.